La revolución y la posterior constitución de la Unión Soviética nos ha dejado personajes destacados que lograron trascender en la historia. Mijail Kalinin, pese a no ser tan conocido como Lenin o Stalin, ha tenido mucha importancia dentro del movimiento bolchevique. Sin más dilación, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Mijail Ivanovich Kalinin nació en el seno de una familia humilde en Verginaya, Troiza, en la provincia de Tsivver, Rusia. Con tan solo 14 años, Kalinin emigró a San Petersburgo para trabajar en la fábrica Putilov. En 1898, con 23 años, se afilió al Partido Socialdemócrata de Rusia, donde conoció a Lenin y apoyó las ideas del que sería el futuro mandatario de la URSS. Convencido por las ideas de Lenin, fundó junto con sus colegas la ala mayoritaria del partido, los bolcheviques. Kalinin aportó mucho en la labor práctica del partido, por lo que fue arrestado dos veces por la policía zarista y enviado a Siberia. Cuando Kalinin regresó a San Petersburgo, participó en la revolución de 1905 organizando huelgas de carácter combativo en las fábricas Putilov. En 1912, se desplazó a Praga para existir a la Conferencia de Praga, donde ingresó en el Comité Central del Partido. En 1917, Kalinin fue nombrado alcalde de San Petersburgo y cuando estalló la Revolución de Octubre, trabajó para acercar la victoria comunista. Triunfada la revolución y creada la Unión Soviética, Kalinin se integró en el Comité Central del Partido Comunista y fue uno de los tres miembros candidatos suplentes del buro político, máximo órgano creado ese año. En el mismo año, fue elegido también presidente del Comité Ejecutivo Central de los Soviéticos de Rusia. En el año 1922, la URSS fue establecida oficialmente como Estado y Kalinin, en representación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, fue uno de los fundadores de la Unión. Kalinin siempre estuvo al lado de Lenin y apoyó las tesis de este. Pero cuando Lenin falleció y surgió el vacío de poder, Kalinin, fiel seguidor del marxismo-leninismo, apoyó a Joseph Stalin y logró entablar una relación cercana con el georgiano. El exalcalde de San Petersburgo ocupó más cargos en la Unión Soviética. En 1926, fue elegido miembro oficial del buro político del Partido Comunista y posteriormente fue nombrado presidente del soviet supremo de la URSS. En verdad, Mikhail Kalinin, pese a no ser un personaje tan notorio en la historia de la URSS, fue él quien sustentó la política de Stalin y llevó a la práctica la mayoría de las tareas marxistas-leninistas. Cabe destacar que la ciudad natal de Kalinin, Tifer, fue renombrado como Kalinin. De la misma forma, la antigua ciudad prusiana de Konigsberg, tras la conquista de la ciudad por parte del ejército rojo, pasó a llamarse Kaliningrado. Ciertamente es una pena que la figura de Kalinin se esté perdiendo. Muchos confunden a Kalinin con Trotsky, por su parecido físico, pero existe una diferencia abismal entre los dos. Espero que este especial acerca de Kalinin sirva para conocer más a Kalinin y para que la gente se aventure a buscar información sobre él. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y suscribiros al canal. De la misma manera, recordar que estoy presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!